Lo principal, cuando un producto me falla, hay que tener en cuenta dónde tengo que ir. Siempre al servicio oficial, siempre. Entonces, lo principal, cuando uno compra un electrodoméstico, un producto de electrónica, conservar la factura, porque la factura me va a servir para decir, bueno, lo compré, está en garantía. Es fundamental, factura, ticket, lo que me hayan dado. Y el manual. En el manual, al final del manual, siempre está el service actualizado, si no, uno puede recurrir a un 0800 y ver dónde está el service. Si yo no utilizo un service autorizado, pierdo la garantía. O sea, si alguien lo mira, no sé, el vecino, un familiar, bueno, pierdo la garantía. Por eso es tan importante que vaya al service oficial. Ha sucedido que durante la pandemia, bueno, muchos lugares cerraron y los service de muchos productos están en capital. Entonces, hay que contactarse con la fábrica del producto y nos van a dar las indicaciones cómo hacer para hacer llegar el producto a capital. Hay que tener en cuenta que el envío sin cargo lo paga la fábrica siempre que sea una falla del producto. Si es un mal uso, lo van a reparar, pero va a ir a cargo del consumidor. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar porque si es una falla del producto, que me lo cambien sin reparación, sin nada, y me den un producto nuevo? ¿Esa situación se da? Bueno, hay algunas situaciones que se parecen confusas porque en muchas grandes tiendas, grandes supermercados, tengo 10 días para devolver el producto. Esos 10 días son un beneficio comercial que ofrece la empresa. Esos 10 días son independientemente de que el producto falle o no. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero no todos los comercios tienen esa política comercial. Solamente algunos siempre tenemos un cartelito. Entonces, independientemente de que el producto falle o no se puede devolver a los 10 días. Pasados los 10 días, ya entra el servicio oficial. Por lo general, uno se contacta con donde compro el producto, pero bueno, ahí le van a dar el servicio. Y el procedimiento es, el servicio tiene que hacer un informe. Por eso es importante tener la factura. Cuando entro al servicio, que me den un remito de que yo lo dejé y cuando sale el producto, el informe.